Con un 90,3% de llenado de los embalses, culminó sin fuegos el pasado año. Los municipios de Abreo y Aguada resultaron los de menor capacidad de agua acumulada, por lo que la disponibilidad de este recurso compromete los niveles de productividad agrícola en estos territorios. Recargar que parte de, completamente el municipio de Aguada vive del agua subterránea, Abreo parte de los polos productivos dependen del agua subterránea también, por lo tanto la precipitación es importante para ellos. El resto de los municipios tuvieron entre un 90 y un 96% de llenado. Esto nos hace que la provincia normalmente y cíclicamente tenga que, en el periodo seco, en dependencia del comportamiento de ese periodo húmedo que tuvimos, las afectaciones por posibles sequías, que son más recurrentes últimamente, se produzcan a partir, las afectaciones nos empezaban a nosotros a partir de enero, febrero, y así continuaban hasta mayo y junio, en dependencia del inicio del periodo húmedo nuevamente, del año que estamos ahora, por ejemplo, del 2022. El comportamiento de las fuentes de abasto en la provincia en función de las precipitaciones de los últimos meses está en correspondencia con los niveles de agua que requieren los principales polos productivos en Cienfuegos. Aparte de ser de dicho comportamiento, estén todas hoy las tres cuencas fundamentales de medición, que es la CF1, que es la zona de Aguada Abreo, la CF2, que es Juraguá, y la CF3, que es Abreo, que enmarca desde el límite de Rodas contra Cienfuegos, la parte norte de la bahía, estén todas en zona de entrega favorable. El acumulado que hoy cuenta la provincia permite que, aún con la persistente sequía, el territorio no presente dificultades con la disponibilidad del vital recurso, aunque la afectación del mismo puede presentarse por razones tecnológicas en distintos puntos de la ciudad. Todavía por sequía la provincia no haya tenido incidencia de afectación. Esto no quiere decir que puntualmente exista un lugar, pero puede ser una afectación de forma tecnológica, que no tenga la profundidad del pozo que debe llevar y se le han hecho recomendaciones, ¿me entiende?, algún tipo de rotura, pero eso no es sequía, eso es afectación de esa fuente por algún tipo de problema tecnológico, que es como lo enmarcamos. O sea que en el caso de las aguas subterráneas, que depende de esa pluviometría, hay que trabajar porque hacer un uso eficiente, también ver qué fuentes tenemos cercanas a las fuentes de abasto, porque yo no hago nada que tener una fuente cercana que sea de riego y esté trabajando 24 horas y yo que lo hago 2, 4 o 3 horas haciendo reducción y entonces el manto no es finito, o sea, tenemos una cosa que tenemos que ahorrar y ser sensato en cada lugar y cada municipio está instruido sobre ello para apoyarnos y que se desarrolle todo, porque hoy necesitamos hasta la comida, tenemos algún tipo de producto, pero todo está en dependencia de ese tipo de comportamiento. En momentos en que la economía del país necesita del impulso de sus producciones agrícolas, estas indispensables para el consumo y sostén familiar, hacer un uso razonable del agua debe convertirse también prioridad a cumplirse desde la participación individual. Yusniel González Hernández, No Disur.